Continuamos con Vamo Academia Emoción en acción Bueno ya llegamos al final del programa pero hay que hablar con seriedad la verdad Bueno vamos a pedir a la dama de Davosan que por favor ayuden a estos equipos que se están muriendo de hambre la verdad Claro, siempre es buena ayuda Ya saben ellos de telemaratón creo que hicieron un telemaratón una vez Ya tienen experiencia Ya tienen experiencia, hay que hacer otra para que puedan comer Exactamente, hay que decir a toda esa gente Que ayude, ¿no? Santa Cruz es caritativo, igual me avisó que está un intento, están varios canales que pueden ir a hablar Le damos un minuto acá si quieren, ¿no? También, para que hablen, ya que nosotros nos si nos ven Ya nos estamos tomando el minuto ahí para el minuto de caridad El minuto de caridad con Vamo Academia porque nosotros también somos bondadosos, ¿no? Somos el programa más aviso tenemos que tener nuestro minuto de caridad Así es, pues ratita como hablo de ti Y bueno hemos llegado al final chicos, espero que pasen un lindo fin de semana, pórtense bien Está haciendo un poco de frío y lloviendo Pero bueno, el domingo vamos a ver los Blooming jugar con Aurora y no pasa nada Seguimos nosotros Invitar a toda esa gente, a todos esos hinchas que vayan al estadio a apoyar a la academia para que vean equipos grandes equipos internacionales que jueguen Invitar a todos los hinchas del fútbol que vayan al estadio Y el programa va a poner una alcancía del oro para que puedan aportar un poco también porque hay que ayudar Hay que ayudar Ya vamos a tener el minuto caritativo del programa Así es, pero bueno para que vean el programa Jorge, el presidente de la paga Carlinho Rejal Junior Ahí está Bueno, agradecemos a toda esa gente y nos despedimos A la puerta de tres Uno, dos, tres ¡Vamos a la academia! Chau, 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 chau He nacido bruminita Por gracia de Dios Llevo puesta a la celeste Junto al corazón Soy alegre y puñanguero Soy un triunfador Vamos, vamos, academia A ganar de nuevo otro campeonato Vamos, vamos, academia A ganar de nuevo otro campeonato Me voy, me voy, me voy a la copa Me voy, me voy, me voy pentejando Me voy, me voy, me voy a la copa Me voy